Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, continuamos con la cobertura informativa de este martes 22 de febrero. En este momento nos encontramos en la colonia Puerta de Hierro, en el municipio de Villa de Álvarez. Venimos aquí porque recibimos el reporte del asesinato de una persona, es un adulto mayor, extraoficialmente es la información que se tiene. Y nosotros podemos compartirles el siguiente reporte. Con varias heridas producidas por arma de fuego, la mañana de este martes fue localizado un hombre sin vida en la colonia Puerta de Hierro, en la ciudad de Villa de Álvarez. De acuerdo a la primera información extraoficial, fue encontrado muerto y con varios impactos de bala en diversas partes del cuerpo, en un predio ubicado en la calle Pablo González de esta colonia Puerta de Hierro. Luego del reporte, elementos policíacos, militares y de las diversas corporaciones de seguridad arribaron al lugar para resguardarlo mientras se llevan a cabo el levantamiento de evidencias, así como la extracción del cuerpo por parte del servicio médico forense. Como podemos observar en las imágenes, pues continúa este operativo y todas las acciones que conllevan este tipo de lamentables hechos. Son varias las corporaciones que se encuentran aquí en el lugar como parte de este operativo especial que ya tiene varias semanas aquí en nuestro estado, derivado precisamente de los hechos de violencia que se han registrado en nuestro estado como parte de la información que nos han dado la disputa entre dos grupos criminales que lamentablemente han generado esta violencia.